Música 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 Asplauso para esos niños que saben como quitar el polvo al piso Música ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen esas barbas! ¡Gracias! 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 Y así de dentro de un hombre donde ya se convirtiaba Se le acabaron los gustos a la corrente llamada Y en un híbrido pavionario, como estas esposas darían Como a hielos el desquíbrido, alegrándose el peinario Así cargó el pavionario, el cordón de churruz Fuertes los aplausos El baile se disfruta con diferentes tipos de movimientos De acuerdo a la música que lo acompaña